Hola amigos ingeniosos, en el video de hoy vamos a enseñarles como hacer un molde flexible de látex es un material muy económico y lo vamos a hacer de manera que quede profesional y que pueda grabar todos los detalles de una escultura vamos a utilizar materiales que son fáciles de encontrar en el hogar sin decir más, comencemos los materiales que necesitaremos es una brocha de pulgada y media un litro de látex un recipiente con agua limpia un recipiente donde vamos a verter el látex un metro de tela malla y un poco de algodón esta es la figura que vamos a utilizar para hacer el molde bueno lo primero que vamos a hacer ante todo va a ser destapar el látex y vamos a verterlo acá en el recipiente y luego con una brocha vamos a empezar a esparcirlo en la figura con mucho cuidado lo que tenemos que intentar es que tape todas las arrugas, todas las entradas de la escultura y dejar una capa fina para que ella pueda secar bien el látex normalmente en las primeras 3 o 4 capas se necesitan ser sumamente delgadas para que puedan secar y que no queden grumos acumulados y dañen el molde este látex que yo estoy usando es látex natural no es ningún látex especial no es un látex de marca o un látex que se use para máscara no simplemente el látex natural que tiene amoníaco es el que vamos a utilizar para esparcir ese se encuentra acá y siempre donde venden perfumes, donde venden límpidos, químicos o también lo podemos encontrar en Mercado Libre buscamos látex natural y ahí nos va a salir listo una vez aplicada la primera mano del látex vamos a dejarla reposar que seque totalmente ya que esta es la que va a grabar todos los detalles y vamos a utilizar un tarrito con agua y vamos a sumergir la brocha para que no se dañe y el látex que quede lo vamos a re envasar y vamos a esperar a que seque para aplicar la segunda mano bueno el caballo ya seco ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda mano este proceso lo vamos a hacer para aplicar aproximadamente 3 a 4 manos si queremos que seque más rápido podemos utilizar un secador de cabello o una pistola de calor entonces vamos a aplicar las siguientes manos bueno muy bien una vez este seco ahora lo que tenemos que empezar a hacer es utilizar el algodón el algodón no va a ahorrar tiempo no va a ahorrar esto también dinero y mucho trabajo lo que tenemos que hacer es empezar a agarrar el algodón y a desmenuzarlo ahora vamos a empezar a untar delante ese caballo y a pegarle el algodón encima para eso vamos a tapar con eso vamos a tapar todos los huecos y vamos a tapar todos los detalles y entradas que tenga el molde del caballo aplicamos una capa que sea fina para que pueda secar bien el algodón una vez seco el algodón a continuación vamos a empezar a pegar trocitos de tela malla esto va a fortalecer el molde y va a impedir de que se rompa el molde vamos a aplicar dos capas una vez aplicada la malla y esté completamente seca vamos a hacer el contramolde este contramolde va a dar resistencia y fuerza para que no se tuerza el molde de látex esto lo vamos a hacer con resina y fibra de vidrio pero también se puede hacer con vendas de yeso la única diferencia es que tienen que aplicarle al látex una capa de vaselina para que sea más fácil el desmoldado y 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 una vez aplicada la fibra de vidrio vamos a empezar a cortar para separar el contramolde del molde con mucho cuidado los separamos y y de esta manera obtendremos el contramolde y el molde para empezar a fundir réplicas de nuestro caballo con mucho cuidado vamos a abrir el molde de látex para poder extraer la pieza aplicamos un poco de talco para que no se pegue el látex aquí podemos ver que el molde grabó todos los detalles de la pieza del caballo ahora sencillamente haremos la réplica unimos todas las piezas y fundimos una vez fundido vamos a retirar y vamos a ver de que se grabó detalladamente toda la pieza del caballo al fondo podemos ver la escultura original y la que estamos extrayendo es la réplica y así es como podemos hacer un molde de látex antes de terminar con este vídeo queremos dar un gran saludo a nuestros siguientes ingeniosos al de mark johnson que nos muestra increíblemente cómo está haciendo su traje de depredador muy bueno también vamos a darle un saludo especial a damián toledo que nos muestra cómo logró hacer su traje de batman basándose en los músculos para el traje depredador excelente esto ha sido todo y espero que les haya gustado hasta la próxima en ingeniería y arte